Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal, me ayudaría mucho eso. Recién una persona me preguntó, Rodrigo, yo estoy haciendo un endulzamiento, pero usted y en general los grupos aconsejan hacer contacto cero, no puedo hacer el contacto cero. ¿Qué hago entonces? ¿Y entonces qué se hace? Bueno, generalmente el contacto cero no se puede llevar adelante cuando hay hijos en común. Esto es el factor más común. Es evidente que no se puede hacer contacto cero en una situación así, ¿no? Porque si hay hijos, es evidente que tenemos que hablar con el padre o con la madre para ir resolviendo los problemas que puedan surgir en la vida del niño o de la niña o de los niños. Entonces, se puede aplicar de la siguiente manera. Solo hay que hablar de los hijos y de temas relacionados con los hijos. No del pasado, no de la relación de amor, no de emociones, no de sentimientos, no preguntarle qué hace la persona, no importunarlo con preguntas respecto de qué hace en las redes sociales, que escribe, por qué él le escribe a tal persona, por qué sí, por qué no, no contestar nada personal tampoco, no hablar del futuro, solo lo que tenga que ver con los niños. Entonces, si bien no hay contacto cero, tú te vas a mantener firme en no hablar de las emociones, del amor, de los sentimientos, del sexo, del pasado, no va a haber reproches. Y es muy probable que la otra persona empiece a notar que algo está cambiando, algo raro. ¿Por qué? Porque tú no hablas de las emociones, del amor, de la pareja, solo hablas del niño. Entonces, esto va a poner a la otra persona a pensar, a pensar qué está pasando que tú no quieres hablar de la relación, qué está pasando que tú no haces reproches. Probablemente te empiece a preguntar cosas, no hay que contestarlas. Entonces, solo se debe hablar del niño y de los asuntos del niño. Ese es mi consejo. Entonces, si bien no hay contacto cero, la idea del contacto cero se respeta, se lleva adelante. ¿Y cuál es la idea del contacto cero? Es provocar que la otra persona se inquiete, entienda que hay un cambio. Y de hecho, cuando empieza un endulzamiento, probablemente las dos personas están desarmonizadas y requieren un tiempo antes de volver a intentar una relación. Ese tiempo, yo siempre sugiero en mis videos, que debe ser aplicado en empoderarse, en transmutar. Consejo que no escuchó esta chica, porque esta chica lo que está haciendo nada más es un endulzamiento. Pero falta un trabajo mental, emocional, evolutivo. Ahora, en otro caso la persona me dice, no puedo hacer el contacto cero, Rodrigo. ¿Por qué? No hay hijos en común. Y entonces, no, porque él me manda mensaje y me dice que me quiere. Y yo siento que le tengo que contestar. Entonces, no hay contacto cero porque tú no quieres aplicar el contacto cero. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes temor? Porque tienes un anhelo de no perder el contacto con la persona. Pero no se está aplicando el contacto cero. O sea, si uno dice, voy a aplicar el contacto cero, tiene que entender que hay que aplicar el contacto cero. Si no, no hay que autoengañarse diciendo que uno aplica el contacto cero. Ahí al otro día hablas con tu ex de la relación. ¿Y qué resultado hay? Ninguno. Entonces, si yendo por un camino uno no consigue un resultado, hay que cambiar el camino. No aplique contacto cero. O sea, hay mucha gente que aplica contacto cero, pero suele no entender qué es. Contacto cero es, no te hablo más, no te contesto. Me tomo un tiempo para mí. Para hacer que, Rodrigo, mirara el techo y cruzarme de brazos. No, para trabajar en mí misma, en mí mismo. Y además eso va a provocar que la otra persona se inquiete. Que la otra persona empiece a pensar que algo distinto está pasando. Que quizá tú te cansaste. Eso va a atraer a la otra persona. Y por supuesto, hay que poner en marcha otros planes aparte de esto que explico yo. Entonces, no es que... No sé cómo mantener el contacto cero si mi ex me habla. No hablándole. No hablándole. Porque si vamos por el mismo camino, en el ejemplo anterior lo digo, ¿eh? Donde no conseguimos nada, hay que cambiar el camino. Hay que cambiar lo que estamos haciendo. Es simplemente un consejo que espero que pueda ser de utilidad.